¡Aplausos! No sé si algún día sabrás que te llevo conmigo La vida no tiene razón ni sentido Y me puedo morir si no estás junto a mí Tengo tanta sed de ti Que me cuesta respirar ¿O será que en mi delirio te amo más y más? Están lloviendo estrellas en nuestra habitación Boca de llanto, boca de llanto en mi corazón Están lloviendo estrellas alrededor de mí Y me preguntan qué fue de ti Quisiera llevarte muy dentro y llegado el momento Entrar en el fondo de tus sentimientos Y ver si te pasa lo mismo que a mí Si acaso al estar junto a él le dijeras mi nombre Y estando en sus brazos mis besos escondes ¿Recuerdas las noches de amor que te di? Tengo tanta sed de ti Que me cuesta respirar ¿O será que en mi delirio te amo más y más? Están lloviendo estrellas en nuestra habitación Boca de llanto, boca de llanto en mi corazón Están lloviendo estrellas en mi corazón Están lloviendo estrellas alrededor de mí Boca de llanto en mi corazón Mi corazón está lloviendo estrellas en mi corazón Están lloviendo estrellas alrededor de mí Y me preguntan qué fue de ti ¿Qué fue de ti? ¿Qué fue de ti? ¿Qué fue de ti? Están lloviendo estrellas en nuestra habitación ¿Qué fue de ti? ¿Qué fue de ti? Están lloviendo estrellas en nuestra habitación ¿Qué fue de ti? ¿Qué fue de ti? ¿Qué fue de ti? Están lloviendo estrellas en nuestra habitación 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 Están lloviendo estrellas en nuestra habitación